Me dio tanta risa que quiero compartirlo con ustedes. A ver, hubo un cateo. Todos nosotros sabemos, como es de conocimiento general, que hay un punto aquí en donde puedes obtener el documento que te interese. No importa que no tengas, bueno, hasta acta de defunción, si quieres. ¿Sí? Es cosa de risa. Pues la Procuraduría General de la República por fin se enteró. Pero sí ha sido la labor principal de esa plaza de Santo Domingo, famosísima, porque ahí estaba la Escuela Antigua de Medicina, porque ahí estuvo el Tribunal de la Santa Inquisición, y porque ahí los que no sabían leer ni escribir se trasladaban para que les escribieran una carta. Y es un lugar bonito, colonial. Pero la Procuraduría dice que se dio cuenta de que en la plaza se falsificaban títulos, cédulas profesionales, certificados escolares, actas de nacimiento, pasaportes, y hasta billetes hacen ahí, de alta denominación. De acuerdo con un comunicado que están dando a conocer las autoridades, encontraron certificados de secundaria, certificados de bachillerato, un acetato de impresión de serigrafía de diplomas, cédulas profesionales, credenciales de estudiantes, credenciales del Sistema Educativo Nacional, para impresión, ocho sellos de diversas universidades particulares, certificados de estudios del Sistema Educativo Nacional, títulos de universidades públicas y particulares, cartas de pasante, historiales académicos. Oye, me hubiera dado una vuelta, por lo menos mi certificado de jardín de niños. Sí. Los agentes hallaron además actas de matrimonio, de divorcio, de defunción, pasaportes, ah, del CURP, eh, ni hablar, también ahí. Pasaportes, decíamos, no solo mexicanos, sino uno extranjero, visas estadounidenses, tarjetas de residencia para el extranjero, y credenciales que acreditan la portación de armas de fuego. ¡Qué barbaridad! Y uno que se pasa 20 años en las aulas para medio, que le den ahí un certificado, es tan fácil, en una tarde. Oye, a mis hijos les dieron, cuando estuvieron en jardín de niños, de veras, su certificado, su fotografía. Yo, ni de chiste, porque eso no existía entonces. Y entonces me da envidia de que aquí Manelic, por ejemplo, muestra orgulloso ese pergamino. Su diploma de tercero de preescolar. Es el único que tengo. Y yo no sé para qué lo hacen. Ellos tienen competencia en muchas universidades patito, que uno puede obtener legalmente el mismo título solamente llanando dos requisitos, pagar la mensualidad y no morirse. No, no, pero esto es ridículo, esto es absurdo, esto es un delito que debe estar vigilado conscientemente. Sí, aquí lo que está hablando, creo, no hay ningún documento oficial, creo, se me escapa, licencias no dijiste, pero es el más devaluado de los documentos oficiales. No hay un documento que no se expida ahí, eso es lo sorprendente. La noticia es que lo que necesites, ahí hay, oye, me quiero morir porque debo mucho, pues matenme y genérenme otra identidad y ahí te la dan. Pero además tienen la tecnología para reproducir todos estos sellos de, ¿cómo se llama? Que tienen tres dimensiones. Hologramas. Hologramas para reproducir cualquier documento, salen ahí, tienen la tecnología para eso que hacen ahora de que está tu fotografía en la credencial y una reproducción pequeña a un lado en el texto, eso lo logran, tienen todo el equipo de tecnología de punta. billetes nacionales y dólares. Pasaportes y visas, tarjetas de residencia, yo no sé cómo funcionará la visa porque se supone que está de alta en un sistema que tienen solo los estadounidenses, pero aquí tuvimos un secretario, ¿cómo se llamaba? Falsati, que había comprado su título. Así le pusieron, le cambiaron el apellido una vez que lo descubrieron. No es el único, acuérdense que hay una, al principio de este sexenio se presentó un documento, estos que se elaboran al terminar tu la tesis. La tesis. Ándale. Y había sido pirateada de plano. Pero esa es la afectación más grave en la sociedad porque, bueno, nos da risa y es curioso que haya documentos de todo esto, pero muchos doctores llegan a ejercer con título falso, muchos abogados ejercen con título falso. Por eso se inventó la cédula pero no funcionó porque también hay imitación. Claro, y además hace poco pidieron que la cambiaras porque tenían sistemas de seguridad que ya están implementados en Santo Domingo titulación. Gracias por un saludo muy cálido que me envía Marisela ¿cómo es el apellido? Mugiro. Ah, agradezco también una frase que me dedica José Luis López Acosta dice dice larga vida muy larga vida a Héctor para que este programa sea tan largo como su vida pero además insulta a don José Luis deje los insultos nosotros le agradecemos que nos escuche y que nos llame y que dé su opinión pero ¿qué necesidad tiene de insultar? José Luis López Acosta siento mucho no valorar su deseo porque está mezclado con insultos Vero Rodríguez me sorprende señor Héctor que no esté enterado caray ¿acaso no se habían dado cuenta? por Dios si eso todos lo sabemos ¿cuál es la sorpresa? me refiero al hecho de los documentos falsos pues la sorpresa es que la autoridad actuó todos lo sabíamos pero la autoridad no y simplemente estábamos glosando la cantidad de servicios que se ofrecen ahí y que todo el mundo conoce menos la autoridad corazón solitario ay no se pasa el gobierno años y años tienen haciéndolo y apenas ahorita se dan cuenta por favor pero la cosa es que mañana están otra vez haciéndolo o pasado mañana o pasado mañana aunque se lleven todo el equipo hay otro pues esa es la situación hay quienes confían para que les hagan un trabajo rápido de participaciones de bautizos o cualquier documentación que necesite de impresores y van y sufren de un descalabro espantoso porque los traen a vuelta y vuelta les virlan lo que dan de adelanto y nunca les entregan ni el trabajo ni lo que adelantaron el colmo el colmo es que vas a un local que está establecido que tiene su su soporte ahí con todas las muestras todo haces el pedido te dan una nota firmada por el anticipo y cuando regresas dicen no eso no es de aquí oiga no si yo vine aquí no pero aquí está su nombre no ese no trabaja aquí y te quedas sin nada es el colmo